La localidad de Alcanar, en el noreste de España, hacía recuento el jueves de los daños causados por las inundaciones en viviendas y negocios luego de los intensos aguaceros que cayeron en grandes zonas del país. Los residentes en la ciudad catalana señalaron que era una suerte que no se hubiesen registrado víctimas mortales por la caída de más de 250 litros de lluvia por metro cuadrado entre la medianoche y las 18 horas del miércoles. Las inundaciones repentinas convirtieron en un instante las calles en ríos de aguas que arrasaron con todo a su paso. Varios autos fueron arrastrados por la corriente y unos 12 terminaron a orillas del mar Mediterráneo. Las casas y los negocios quedaron llenos de lodo, agua y escombros. Los bomberos rescataron a tres personas en peligro en Alcanar con un helicóptero y varias más fueron sacadas de sus autos atrapados en la crecida. Las autoridades regionales de Cataluña reubicaron a 58 residentes en hoteles mientras que otras 16 personas pasaron la noche en Catres en un pabellón de deportes. Las autoridades estaban trabajando para restablecer el tránsito en carreteras y vías del tren intransitables por el lodo y el agua. Otras partes del norte y el centro del país, incluyendo Madrid, sufrieron inundaciones el miércoles. Grandes zonas del norte y las Islas Baleares seguían bajo tormentas por segundo día consecutivo.